¿Quieres? ¿Sí? Ah, yo no sé si está grabando, sí, ¿no? Pone grabando, sí Vale, ya pone grabando Pone grabando Pone grabando La próxima va a ganar los tiempos y salen. La próxima va a ganar los tiempos. La próxima va a ganar los tiempos y salen. La próxima va a ganar los tiempos. La próxima va a ganar los tiempos. La próxima va a ganar los tiempos. La próxima va a ganar los tiempos.